Música Retomamos el pase con nuestros amigos de Punto de Cortes desde las afueras de la morgue de Bellamonte donde pudimos conocer el caso de Angelo Salazar un hombre de 30 años de edad que fue abatido el día de ayer por una presunta comisión de funcionarios de la FAE en Charayave vamos a conocer de inmediato declaraciones de su esposa Entraron a las 6 de la mañana tocando la puerta dijeron que eran policías ya que yo no les abría rápido intentaron tumbar las puertas intenté dialogar con ellos me preguntaron quienes vivían en la casa le dije que vivía mi esposo, mi mamá, mis hijos y yo me sacaron de la casa hacia el patio a él lo retuvieron en el cuarto le arrancaron a los niños de encima porque él estaba durmiendo con los niños y le preguntaron infinidades de veces cuál era su nombre él dijo cuál era su nombre dijo que había estado detenido hace un año que él tenía un beneficio casa por cárcel por la policía municipal de Charayave yo dialogué con ellos y le dije que iba a llamar al director que iba a llamar a los policías que estaban a cargo ellos me dijeron que sí, que ellos ya lo habían llamado me hicieron muchísimas preguntas yo le saqué todos sus papeles él era una persona discapacitada porque no tenía un riñón había perdido parte de cosas de su estómago por un accidente que tuvo y le expliqué todo el caso ya venía en camino su hermana con los papeles que nos dieron en los tribunales cuando le dieron el beneficio de casa por cárcel ya dos horas después ellos me obligaron a salir de mi vivienda la juro casi que a golpes a mis hijos, a mi mamá, casi me le da algo porque estaba muy agresivo nos obligaron a salir de la vivienda porque supuestamente nos iban a llevar a todos al comando hasta él mismo y nos llevaron a un comando y que a resguardarnos el comando era el comando de la polimiranda de la cortada del Guayabo ahí nos retuvieron y después nos dijeron que esperáramos, que esperáramos, que esperáramos y yo supuse que le esperáramos teníamos que esperar pues la mala noticia pues y cuando yo decidí por voluntad propia regresarme otra vez a mi casa porque ellos después nos dejaron ahí solos bajo recuerdo de la polimiranda me dijeron que ya estaban esperando a los del 6CPC de homicidio o sea que ya automáticamente ellos lo habían avaliado dentro de mi casa ¿Qué ocurrió cuando tú llegaste a tu vivienda y qué encontraste? Encontré un pozo de sangre en el cuarto un pozo de sangre en la puerta pero cuando ellos me dejaron entrar a la casa ya ellos habían sacado el cuerpo ¿No pudiste ver a tu esposo antes? No, no pude ver a mi esposo lo único que hice fue escucharlo cuando los policías me sacaron de la casa ¿Qué te decía? Que tenía que retirarme, que tenía que dejar la casa sola que ya ellos lo iban a subir, que ellos no iban a investigar que ellos no iban a llevar a un supuesto comando de ellos y nunca hicieron nada, pues me sacaron de la vivienda a mis hijos, a mi mamá y a mí para matarlo allá adentro, pues dentro de la casa ¿Hasta el momento qué te han comentado, qué te han dicho en dónde fue, ellos retiraron el cuerpo y tú dónde lo pudiste encontrar? El cuerpo lo vine a encontrar aquí anoche como a las 10 de la noche después que el CICPC de la Avenida Ordaneta me dio una orden y me dijo que el cuerpo ya se encontraba aquí Bien, muchísimas gracias Escuchamos testimonio de la esposa de Ángelo Salazar quien fue presuntamente abatido por funcionarios de la FAE en la carretera vieja de Charayaves, Caracas dentro de su vivienda El hombre deja dos hijos menores de edad una niña de 8 años de edad que está cumpliendo hoy años y otro menor de 3 años de edad Reportó desde Caracas, Venezuela bajo la cámara de John Dennis Martínez para punto de corte, Nural Jim Contreras